Reflexionando en estos días de Semana Santa, podemos ver el gran amor de Dios que solidariza con toda la humanidad, se hace solidario con nosotros y entrega su vida para darnos salvación. El Jueves Santo, Jesús se inclinó humildemente sobre los discípulos y les lavó los pies. Con ese gesto nos llamó a servir con amor a los demás. En estos días que vivimos a nivel mundial, por la crisis sanitaria que enfrentamos, debemos buscar como cristianos ser los primeros en los gestos de solidaridad. Ciertamente el temor por el contagio debe ser llevado con responsabilidad, cumplir lo que las autoridades nos indican, pero no nos puede cerrar en nosotros mismos. Seamos solidarios con los demás, sabiendo que hay alguien solo, que hay alguien triste, ojalá le tendamos una mano. Sabiendo que alguien sufrió por esta enfermedad y perdió algún ser querido, ojalá también sepamos ser cercanos. Con responsabilidad, cumpliendo lo que las autoridades nos indican, hagamos, tengamos esa disponibilidad de salir al encuentro con los demás. La iglesia debe identificarse por el servicio, por la entrega, y esto hacerlo como Jesús nos lo enseñó, en forma desinteresada, sin esperar retribución. Una iglesia que no sirve, no sirve para vivir. Como cristianos acojamos la invitación que Jesús nos hace de salir al encuentro de los demás, y no temamos de aceptar a Jesús como el Señor, como el Dios de nuestra vida, que con su ejemplo siempre nos guía.